Seguramente me van a pedir una requisa ¿Y todo por qué? Pues porque trae una camioneta Algo viejita Que puede resultar un tanto sospechoso Hola que tal a todos Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir Hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia Realizado por Adrián Hoy vamos a cubrir la ruta que de Cartago conduce a Pereira La idea es llegar acá Vamos a hacer la compra de este garaje Porque bueno no tengo muchos garajes en este mapa Entonces pues ese es el objetivo del día de hoy Tenemos una camioneta bastante antigua Como lo dije en el video de ayer Esta ha sido la semana pues de los carros antiguos y todo eso Y bueno antes de seguir con lo del video amigos Quiero decirles que abajo en la descripción He subido un nuevo video en el canal personal Mañana ok hundió un botón sin querer Mañana voy a estar saludando a las personas Que hayan comentado ese video Así que vaya vaya amigos Vayan y comenten Y pues vean ahí va pasando una grúa Ok Tenemos este vehículo Se trata de la Ford 100 Trae una carrocería bastante pequeña Pero pues que bueno Se puede llevar algo familiar Y como ropa Y como cosas así de trabajo Bastante bien verdad Y pues vamos al interior Que por cierto O sea el volante es el que casi no Se me hace muy exageradamente grande Ok No me puedo ir un poco más para atrás de eso Porque es que ahí estoy como muy pegado al volante Y ahora si Sin más decir Arrancamos Miramos que no venga absolutamente nadie Ahí está Y nos metemos Ok 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 Me disculpan por el ruido Que están haciendo por allá afuera Escuchen mejor el motor Que ruge bastante bueno Es una ventaja Ok pero Cuántas velocidades No jodas Yo si iba a decir No jodas Que solo trae Yo iba a decir No jodas Que solo trae Cuatro velocidades Como me voy a ir en cuarta Durante todo esto Vamos Ahí arranca la camionetica Saliendo desde el cartago Vea 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 Ese restaurante Lo más de chévere Lo más de bonito Este mapa Me agrada muchísimo En realidad es uno de los mapas Que más me agrada Así del American Se me hace que es perfecto Ok es que iba como así Vea Iba manejando tipo así Entonces no De eso no se trata ¿Verdad? Se trata de De ir bien Y pues no esconderme Detrás del volante Ok ya me desacomode yo Por estar haciendo La simulación De como supuestamente Iba sentado Fález Y sus simulaciones Sin ningún sentido Y listo Ah pero vean El man como maneja Es que con la mano ahí Ok Pero estoy viendo Por el espejo de allá Escuchemos el motor Papi esto no tiene freno motor Ah te creas Saben que esos ruines Esos ruines son de los antiguos O sea los que anteriormente Ay Los que anteriormente Las camionetas traían Vean Este carrito las trae Ahí está Pase suavecito Que esto no es un camión Y podemos desbaratar Obviamente El vehículo Ok amigos Ah me metí por la automática Que bien Que bien Pález Por fin Haces Algo bien No Creo que no lo hice bien Ay Papi 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 Yo que hago con esta gente Ah ¿O será que me tengo que ir Un poquito más adelante Ah No me abren Ay Dizque algo que hago bien No y no puedo echar para atrás Ay si Ay Ve Pase 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 Que de pronto se buggeó esto Como que Este man es muy pendejo Dejémoslo pasar Dejémoslo pasar Porque No fue capaz de pagar Atrás me apareció la opción De que tenía que pagar Y yo ni corto ni perezoso Pum Me pasé Así De la nada O sea Como si Bueno Nada No me importa El caso Fue que me dejaron pasar Por allá va un Dos Seiscientos Carebola Es como le llamaban a sus carros ¿No? Tenemos algunos carros Así Me apagamos de intermitente Písele a fondo Vean Donde Este vehículo Marcaba el combustible ¿Ya ven? Ok Y ahí tiene El kilometraje Ochenta y un mil Trescientos Cuarenta Kilómetros Tiene Y eso que Que es lo de allá De la parte Izquierda Que tiene como una E Una F ¿Y una qué? Y una H No sé exactamente Para qué sea eso Ok Tiene un poco De cosas ahí Y Uno queda como que What? Yo solo sé que ese es el combustible Papi Sepa lo importante Cómo vamos de combustible Y Brevelan Ok Veo sirenas Ah Vamos a pasar Por un retén Donde seguramente Me van a pedir Una requisa Y ¿Todo por qué? Pues porque Trae una camioneta Algo viejita Que puede resultar Un tanto Sospechoso Uy Ese pito Buenas Señor agente ¿Qué me dice este man? Ay papi Cómo me va a hacer Meter ahí Vea Metan esa banda Ok Ok Vean 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 Hay Renmón Logan De la policía Perfecto Nosotros haciendo el disimulio Ahí para qué Para pasar como Desapercibidos Y lograr pasar Lo que traemos No te crees Pero papi Viva Nos van a requisar Una camioneta Igual ese Focón Que va en la parte delantera O sea Ese carro Lo requisan Amigos Ahí está Ahora sí Vamos a tener que proceder Vean La banda Comotor La están requisando En este momento Y algo así Me van a decir a mí Métete allá Entonces tenemos que esperar A que esta gente Arregle lo de los documentos Y eso Y de que el policía No le parezca sospechoso Pues esa vuelta Aquí estamos Ah Y vean Allá tienen la grúa No mejor dicho Ni se atreva a meterse Por aquí sin papeles O algo así Porque allá ya tienen la grúa Papi ¿Y usted por qué no me atiende? No mejor no Hágale Hágale Tranquilo Tranquilo Listo Todo bien Buenas tardes Buenos días Perdón Casi me paso Buenos días Señor agente Los documentos Ok Pues que llevo No llevo nada Vean Ahí claramente Se ve que no llevo nada Así que todo Muchas gracias Muchas gracias Por tan excelente Se puso Que presta Muchísimas gracias Y listo amigos Ahí estoy Pasamos por el retén Y ahora sí Falets Apretelo Como si no hubiese un mañana Ahí tienen el motor Escúchenlo pues No viene más cambio Es que tratando de meterle séptima Puedo ¿Crees? No viene más baja Es un don de intermitente Es ok, me he quedado callado porque a ustedes les gusta escuchar un otro rojo, quédense Armado palets Menos mal no venía nadie No jodas que hay otro reten Entrada y salida de volquetas Bueno, entonces Obreros en la vía, tengan cuidado Uy, papi, no, 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 Juan de Obreros en la vía Ahí es un carro de estos que van limpiando la basura Va, que le da, que le da, que le da, que le metas Oye, que si no lo que pierde, ¿verdad? Así Perdió por lento 12 kilómetros para llegar a nuestro destino Y a partir de ahora, no, no, no Les iba a decir, tengamos Ténganse muy duro porque le voy a dar chancleta corrida al carro Y bueno, yo voy a la espalda Pues no sé, ya la vejes Me dolió la espalda como si Pues por lo de ahora rato Tenemos que agacharlo Ahí estamos Este man ahí todo relajado Y es que manejando con la mano, vean No se ve ahí Ahí ven igual, no sé Ya lo habían visto, obviamente No creo que tengan necesidad de mostrárselos como tal Pero bueno, si había algún despistado que no lo hubiera visto Ahí está Porque yo soy uno de ellos O sea, lo digo porque A veces me dicen Véan tal cosa ¿Dónde? Véanla ahí Y llegan y ¡pum! Justo la encuentran Y yo no la miraba Entonces es un gusto Igual en ese mes de videos Cuando dicen Si vieron tal cosa Si vieron Ahí se está viendo Carabos es ¿A qué carabos se refieren? Sí, soy súper distraído Y esos carros de Que limpian Y eso Pues bueno, chévere Y eso Pero ¡ay! Que carros para arriba Tan lento De verdad Una vez me tocó quedarme Como en un trancón De tres minutos Por culpa de eso Y vean la camionética Viejita pero responsable ¿Qué modelo creen Que es este vehículo? Por ahí que De los años 70 Más o menos Yo creo que 80 Más o menos Yo creo que si bien Es el otro tipo de los años 80 Más o menos Vean, vean, vean Ahí un parquedero ¡Uy! Está Que no le cabe un alma Y ese parquedero Está muy lleno Vean los barcos ¡Uy, no! Vean, eso es algo Que me gusta porque O sea, no sé Tiene mucho realismo Le apuesto que vuelvo Y pasa Y ya hay un par De carros distintos No siempre No siempre están Los mismos carros Ok, no era necesario Enseñar la intermitente Vaya, vaya Pero qué montañero Vale Y por qué No, me la creo ¿Cómo derrapa? Vean ¿Cómo derrapa Así de esa manera? Estaba agarrando A la curva Lo más de bien Cuando Me derrapó Y si comprarme Esa cosa Sí me da miedo Inclusive En la vida real Ay, pero No hay miedo Por ese carro Porque no dice el par Los últimos caracoles Caracolete Colores Ah, no Es que dice Caracolete Colores Que en el mar Están nadando Ah, si es que dicen Ay, yo se me estaba olvidando Pues este paso papi Y si eso lo ponen En todos los diciembre Es un ¿Cómo se le va a olvidar a uno? Ahorita pum Le salta el copyright He podido agarrar Una curva rápida En este carro Bienvenido a Pereira Ahora sí A departamento Rizaralda Pereira Así es que dicen Ok, vamos entonces A meternos aquí No habrá una rotonda Allá al fondo Le meto segunda Y papi Por favor Dejen de entrar Dejen de entrar ahí ¿Todo bien? Cuidado Cuidado Que tengan que Que tengan sentido Ahí está Vamos, vamos Vamos Meta sí Listo Ahora sí Propiedad de Fallex Esto era Lo que yo venía A comprar Tantico ordinario Le metí el freno De mano Para poder parar ahí Ah, pero es que también Traía un poquito De pereza Dependió de meterle El freno Ah, te creas No, en realidad Se lo metí Fue de puro Canzón ¿Cómo me da Pereza Pizar el freno Por Dios, no Entonces Me dan ganas De matar A todo el mundo A todo el que se me atraviese Pues claro Si me da pereza Pisar el freno Ok Tenemos un garaje más Esto lo hago Pues para tener más espacio Y todo eso Y no tener que estar Permutando los vehículos Intercambiando Tengo uno Y tengo que comprar otro Entonces Es por eso que lo hago Pues bueno amigos Vean Esa belleza de garaje Eso ustedes lo conocen Igualmente Esto ha sido Toda esta gran aventura De hoy En realidad Espero les haya gustado El video Nos detuvieron Y pues Ahí nos hicieron Una mini requisa Porque pidieron Los papeles del vehículo Y toda la cosa Entonces pues sí Eso fue Y pues bueno amigos Esto ha sido Toda esta gran aventura Nos vemos En la próxima Chao Chao Escuchemos Esa bocina Por última vez Ahí lo tiene Chau 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 Gracias.